Y ya está, libre bajo fianza, el cantante Don Omar, tras haber sido acusado de violencia doméstica, me acompaña en vivo Tony de Andráez con los detalles de este escandaloso caso. Tony, estamos yendo muy de cerca este caso. Así es, una situación difícil para el cantante puertorriqueño. Bueno, le cuento que fue liberado anoche en Puerto Rico, pero tendrá que responder ante la ley por supuestamente maltratar, amenazar y apuntar con un arma de fuego a su exnovia. Es el momento en el que Don Omar sale del tribunal de Puerto Rico con grillete, tras pagar una porción de la fianza de 600 mil dólares que le fijó una juez. Salió con la frente en alto y sin hacer declaración alguna. Se abrió paso entre los periodistas y se marchó en esta camioneta. A su madre y a sus amigos les ha asegurado que es inocente, y su abogado dijo que la fianza impuesta fue excesiva. Y la fianza que le han puesto es una fianza, un asesinato. Porque poner una fianza por un cargo de violencia doméstica de 600 mil dólares es un head off, una persona que iba aquí que públicamente se ha sabido que ha tenido procedimientos anteriores y siempre ha comparecido. Y es que la situación se complicó para él. Las autoridades dijeron ayer que supuestamente había amenazado a su exnovia a través de mensajes de texto, pero ella también declaró que el cantante, presuntamente, le apuntó con un arma de fuego. El incidente de agosto conlleva armas, el incidente de septiembre no conlleva armas. ¿Qué alega él? Son seis cargos, dos de armas y cuatro violencias. ¿Qué tipo de armas? Esta es la mujer que acusa al cantante. Se llama Rebeca López, tiene 26 años y salió del tribunal anoche escoltada sin conceder entrevistas. Temes por tu seguridad, Rebeca. ¿Tú temes por tu seguridad? ¿Quién es? Nuestra investigación arrojó que es bailarina y desde hace seis años trabaja con don Omar. Es exnovia de uno de los excoristas del cantante, hija de un músico que trabaja con Gilberto Santa Rosa, y sobrina de esta ayudante de prensa de un legislador en Puerto Rico que anoche, a la salida de la comandancia de Bayamón, forcejeó con los periodistas y camarógrafos. La supuesta víctima declaró a las autoridades que lleva años de relación con el artista. Él dice que el noviazgo solo duró un año y terminó hace días a juzgar por estos mensajes que difundió por las redes sociales. Hoy parecía reírse de lo que enfrenta. Escribió, en el circo, lo que sobran son payasos para hacernos reír. Este fue nuestro último encuentro con don Omar tras un concierto en Puerto Rico en el que no quiso ser entrevistado. Hoy, el artista aguarda por su primera audiencia en corte el 29 de septiembre. Este fin de semana se supone que participe en un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York y está por verse si las autoridades de Puerto Rico le permitirán viajar. Según algunos medios de prensa, don Omar ha tenido otros problemas de este tipo en el pasado y de hecho aluden a nuestra querida Jackie Guerrido. Más adelante vamos a aclararlo con Jackie. Así es, una exclusiva que estará conversando contigo en vivo, Tony, así que estaremos muy pendientes que va a decir Jackie y por fin rompe el silencio sobre esa situación. Así es, lo hará con nosotros en Solo Minutos en Primer Impacto.